All this, ra, Guadalajara, Jalisco, el yo si lo siote Llega la noche, me voy pa' la esquina, a cotorrearla con la pandilla Soy de guanatos, yo tomo tequila, fumo de la mota, el sur el que rifa Firme soldado, soy mexicano, y pa' mi gente yo sigo rimando Mi paño azul, la sangre azteca, que viva mi raza, la raza sureña Súbele al sonido, que se oigan las soldys, Jainas cotorreando con todos los homies Así la pasa la raza loca, saquen las caguas y un pase de coca Saludo la raza que está tras las rejas y la pandilla, acá los espera Así es la vida del callejero, la pinta, la calle o el agujero Descansen en paz los que ya se fueron, siempre los llevamos en nuestros recuerdos La calle, el desmadre y la pandilla, es lo que vivo, día con día Cholos y cholas, fileros, pistolas, somos gangueros, el sur de Cora El party no para, llegaron más homies Vamos en la ranplaza a tirar un cruising, somos malandros siempre cotorreando Y nos paseamos por todo, guanatos, que viva mi raza loca mexicana Son central califas, mi raza tumbada, por donde quiera está conectada Tumbando levas, trucha chavalas, somos sureños y no lo olvide Y si es contrario, es mejor se cuide Here come a night out, night out, walkin' through the front door, oh 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 Night out, thought I told you baby, night out, I don't love you no more Night out, way yeah Así la pasamos todos en el barrio, siempre disfrutando Y cotorreando, fumando la mota, cerveza, pisteando Y ando bien loco, y alucinando Soy ellos y loco, el que está rimando Sureño, maldito, locote, soldado Tiro mi soldiz, soy de guanatos Y por orgullo, soy mexicano, verde, blanco y rojo Esa es mi bandera, viva mi raza, viva mi tierra Todos siempre unidos, aquí en donde sea Somos guerreros, imperio, azteca, tiro el sur Sigo en mi barrio, por el gabacho, bien conectados Muros, pulones, vende y bisaguados Son los pandilleros, puros tumbados Soy ellos y loco, les dejo mis soldiz Ando por Guanato, saludos mis homies Guadalajara, Jalisco, Oldies, Rap, Misterios y Locote